Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Noches de Ajedrez, aquí estamos el día de hoy con Hernán Olarte, algo improvisado, quizás esta entrevista, Hernán Olarte desde no sé qué punto estará, pero está haciendo todo lo posible de acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Hernán, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Luis Ángel, un gusto estar en tu programa, en esta oportunidad aquí de desde el terminal viajando, pero con el mayor de los gustos participar en en este prestigioso espacio informativo Luis Ángel. Bueno, yo quiero agradecerte antes que nada por el momento, por tu tiempo, por permitirnos cumplir este programa de de entrevistas, todos los viernes tenemos entrevistas, y tú te das el tiempo a pensar que estás viajando, a pensar que estás a rumbo a dónde, Hernán, coméntanos un poquito como para entrar aquí en en un tema de a Mical. Sí, Luis Ángel, un poquito bajo, te escucho, estoy viajando en estos momentos. ¿A dónde está viajando Hernán Olarte? Estoy viajando en estos momentos a Ayacucho, ¿no? Ajá. Allá en Ayacucho, en Guamanga específicamente va a ser la sede del Panamericano Híbrido, ¿no? Voy a estar también ahí en la comisión, ya son diez los deportistas que van a participar en la sede, que bueno, cuenta con el gentil auspicio de la municipalidad de de Guamanga, entonces es una sede dentro de las cinco más que cuenta el Perú, ¿no? Como son las otras, el Cusco, en Lima, Breña, San Miguel, y también Trujillo, en la cual los deportistas peruanos están pues compitiendo en el Panamericano Juvenil Híbrido, ¿no? Que que empieza justamente mañana, Luis Ángel. Sí, gran expectativa por este evento que se va a desarrollar a partir de de a qué hora. Coméntanos un poco, Hernán, ¿cómo va a ser el desarrollo de este evento? Sí, es la primera vez que se está implementando esta modalidad híbrida, ¿no? Eh es una modalidad intermedia entre la presencial y el online. Quiere decir que los jugadores participan en un local, pero de una manera online juegan contra los competidores de los diferentes países, ¿no? Eh en nuestro país son ochenta los jugadores peruanos que van a participar en el Panamericano Híbrido, en la cual están participando quince países de todo el continente, entre ellos Estados Unidos, el mismo Brasil, ¿no? Eh todo el continente y nosotros el país, pues el Perú es la delegación más numerosa, ¿no? Superando incluso al local, porque bueno, es ya digamos una costumbre que el Perú, pues, en este deporte ciencia, no solamente participe con una delegación bastante numerosa, sino también consiga siempre los primeros puestos, que es lo que estamos aspirando todos aquí en el país, ¿no? Erran, el grupo de trabajo ya cumplió, ya me parece, no sé, me da la impresión que ya el grupo de trabajo en sí ya cumplió lo que tenía que cumplir, ¿no? Parece que ya el grupo de trabajo tendría que darle la aposta a otros personajes para que conduzcan este evento. No sé si estoy en lo correcto o no sé cómo es que rangolarte ya habiendo culminado el mandato de presidente del grupo de trabajo, aún sigue coordinando este evento. Coméntanos un poco al respecto. Sí, Luis Ángel, si bien es cierto, el grupo de trabajo formalmente culminó sus labores oficiales ya el doce de agosto, ya estamos septiembre, sin embargo, nosotros seguimos coordinando y organizando también en lo que respecta a nuestro país, las sedes y la participación de los peruanos, ¿no? Si bien es cierto, han habido bastantes dificultades en la organización del Panamericano Híbrido, sobre todo a los locales que es Brasil, nosotros como todavía personas responsables a cargo del ajedrez en el país, habida cuenta que todavía no hay una junta directiva reconocida y estando nosotros todavía con el reconocimiento de FIDE, es que decidimos continuar, continuar con la organización, con la coordinación del Panamericano, ¿no? Hubiera sido quizás lo más fácil, Luis Ángel, como hicieron otros países, que en vista de que el Panamericano Híbrido es demasiado caro, de que la organización es muy complicada y sin fin de trabas, simplemente desistamos de participar, pero nosotros hemos querido que, en vista de que siempre hay pues las aspiraciones de los deportistas, los mismos entrenadores, los padres de familia, de lograr los títulos que ya el país nos tiene acostumbrados, de que se siga y se continúe con esta participación en el Panamericano Híbrido. Por otro lado, en el tema del grupo de trabajo, nosotros, como ya lo mencioné, culminamos el doce de agosto, se hizo ya la elección de la nueva junta directiva, se presentaron los documentos que pide la directiva acerca de las elecciones de junta directiva, y ya eso lo tiene IPD, ¿no? Está, lo están revisando, la asesoría legal del IPD, ya vemos que está avanzando, ¿no? El día de ayer vemos que ha pasado a otra área, entonces, tenemos la confianza de que se pueda aprobar esa elección, esa nueva junta directiva, y pueda ya, pues, digamos, enrumbarse el ajedrez peruano, ¿no? Que tenga ya una directiva por todo el periodo que le corresponde hasta el dos mil veinticuatro, y que se pueda organizar con toda su estructura, ¿no? Luis Ángel, con con todos los directivos, con el personal administrativo, con los entrenadores, con el personal técnico calificado, es decir, que se pueda atender al ajedrez como corresponde, y que pues podamos ya voltear la página y empezar a seguir con 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 el ajedrez, como como siempre, ¿no? Luis Ángel, ¿qué es lo que queremos? Con los logros y con los títulos. Existió unas observaciones, se hicieron unas elecciones bastante rápidas, bastante prematuras, y se hizo una observación, ¿en qué quedó eso? Sí, mira, Luis Ángel, qué importante que lo mencione, nosotros cuando convocamos a la a las bases para elegir a la comisión electoral, esta comisión, la primera, realmente no hizo las cosas como debía, ¿no? A pesar que mi persona le envió dos oficios al presidente de esa comisión, eh, tanto para que, eh, coordine con el grupo de trabajo que es, eh, en los representantes oficiales del de la federación en el país, ¿no? Reconocidos por IPD, reconocidos por registros públicos, reconocidos por FIDE, sin embargo, esta comisión hizo las cosas, digamos, de una manera no solamente apresurada, sino también, eh, violentando el sistema legal deportivo del país, ¿no? Como es, como, como, como lo que pasó, que al final, no solamente se derrogaron la función de convocar a una asamblea, lo cual, eh, no les corresponde, sino también eligieron tanto al presidente y vicepresidente de, de, de esa, entre comillas, elección, que ni siquiera pertenecían a la federación de ajedrez de Luis Ángel, ¿no? Que por eso que ese proceso que, que ingresaron ellos, eh, ingresó un día y nunca más se movió, ¿no? Entonces, eh, ahí están los resultados que nosotros en su momento advertimos, y que para nosotros ya era algo cantado, ¿no? De que eso se iba a caer, lo cual finalmente, lo cual finalmente pasó, ¿no? Entonces, de parte del grupo de trabajo siempre hubo, eh, el ánimo, la disposición de que, de que se realice el proceso respetando, pues, el marco legal, el marco normativo, tanto de nuestros estatutos, como de la ley del deporte, y la directiva cero cero cuatro dos mil dieciséis, que que norma precisamente los procesos seleccionarios en las federaciones. Eh, mira, Luis Ángel, que, eh, a pesar de que se, eh, se llegó a esta situación tan complicada en el poco tiempo que nos quedaba ya pudimos, eh, convocar nuevamente a otra asamblea y elegir al comité electoral que esta vez sí, pues, aplicó todo, eh, el marco normativo, y se llegó, pues, a esta elección que esperamos, pues, pueda seguir avanzando como ya observamos que que se está dando y pueda ya, eh, por fin, haber una junta directiva, eh, en la federación de ajedrez. Ahora, la anterior junta directiva, eh, ha apelado, ha decidido de repente, este, hacer algún reclamo para continuar, o ahí quedó todo, o cómo va ese tema. Mira, Luis Ángel, eh, extraoficialmente, eh, aunque no, no, no me ha llegado ninguna notificación, pero extraoficialmente he escuchado comentarios de que, eh, por ejemplo, a nosotros, los del grupo de trabajo, nos han demandado, ¿no? Nos han denunciado por abuso de autoridad, bueno, habrá que ver, no nos han notificado todavía. Además de que ya nuestro periodo venció, ¿no? Tampoco no tendrían por qué hacerlo. Eh, sin embargo, nosotros como grupo de trabajo, siempre hemos sido garantes de que se cumpla, eh, escrupulosamente, eh, tanto los estatutos como la ley del deporte. Eh, por otro lado, cuando esta comisión, más bien, ingresa su expediente, eh, es que pretende que se le reconozca, ¿no? Eh, esa, entre comillas, elección, que, como ya lo mencioné, eh, pues, finalmente se cayó, ¿no? Esta elección que, que se ha realizado conforme a ley, la, 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 la del grupo de trabajo, la última, Luis Ángel, eh, realmente me satisface mucho mencionarlo, que se presentó un expediente, eh, de casi quinientas, quinientos folios, eh, en la cual, pues, eh, estaba todo lo que pide la normativa, ¿no? Entonces, ha sido un expediente bastante voluminoso, muy bien sustentado, que, que, eh, digamos, estuvimos el equipo de, del grupo de trabajo, y también la asesoría legal que, que nos vimos en la necesidad de acudir, eh, poderlo sustentar de esa manera, para que, eh, eh, el proceso eleccionario, pues, pueda, eh, llevarse de la mejor manera, y pueda tener todos los argumentos necesarios, para que pueda, eh, ser reconocido por el IPD. Volviendo al tema del panamericano, que ya está a víspera de iniciarse, se modificaron precios, algo que ha causado incertidumbre, inclusive incomodidad en algunos, eh, padres de familia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Hernán? ¿Por qué esa variación de precios, y a pocos días de realizarse el evento, se da esa información en la que algunos se van a quedar sin participar? Eh, sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, eh, la organización desde Brasil ha sido muy lamentable, muy, pero muy lamentable, ¿no? ¿Por qué, eh, Luis Ángel? Porque dentro del cuadro de sus propias bases mencionaban que, eh, la inscripción era setenta y cinco dólares para los oficiales y cien para los extras. Sin embargo, abajo del cuadro, en unas letras muy pequeñitas, ponían que a su vez tenían que pagar cien dólares adicional para lo que es FIDE América. Entonces, era un torneo híbrido, que no es un torneo presencial, pero costaba doscientos dólares. Entonces, cuando nosotros hacemos la convocatoria, y y y recabamos el dinero de la inscripción, y y y ya lo estamos enviando a Brasil, Brasil es que nos hace la observación de que no, faltaban cien dólares adicionales. Entonces, igual pasó con Colombia, igual pasó con Argentina, igual pasó con otros países, que viendo que era un evento que no es presencial, y que los costos eran, la verdad, exorbitantes, decidieron, eh, retirar a toda su delegación, no solamente a los extras, sino también a los oficiales. Pero, como ya lo mencioné al comienzo, nosotros, eh, tomamos la decisión, ¿no? De que, eh, se continúe con los que tenían la posibilidad de hacerlo, ¿no? Estaban inscritos cien participantes, al final, eh, solamente pudieron ochenta, es decir, hubieron veinte que declinaron su participación, se les dio a esos veinte la oportunidad de poder jugar el panamericano o de rápidas, o el panamericano de blitz también, y devolviéndole la diferencia respectiva, ¿no? Pero, de parte de Federación de Ajedrez, aquellos que desistieron, se les está devolviendo el cien por ciento de inscripción, ¿no? Eh, es la primera vez que se está haciendo un formato panamericano híbrido en el continente, no es sencillo, no es fácil, y ha tropezado con un montón de dificultades, ¿no? De parte de Federación, nosotros somos solo los intermediarios, sin embargo, lamentamos de que, por ejemplo, la sede que estaba ahí, eh, en la ciudad de Mala, eh, realmente no, no, no pudo continuar donde estaban ya los deportistas, ¿no? Conversando con, eh, el presidente del del club, eh, del colegio también Tesla, de que realmente asumir cien dólares adicionales a los deportistas, eh, escapaba ya de su posibilidad, ¿no? Se les, eh, brindó también, luego del, de que la sede de Mala ya no iba a continuar, eh, la opción de que puedan participar en otras sedes, eh, ahora en Ayacucho también va a participar una deportista de allá, una, una deportista importante, y, 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 y bueno, eh, los demás, sí, desafortunadamente, no, no, no han podido acomodarse, ¿no? Eh, esperamos que en, en, en posteriores eventos se pueda hacer, digamos, una mejor, eh, organización, ¿no? Tanto de, de Brasil, en este caso, que fueron los organizadores finales, y nosotros simplemente recabamos la inscripción y lo teníamos que depositar, como, eh, y hay que ser un mea culpa también, de parte de, de la federación, ¿no? Como, como ya se ha mencionado, nosotros no somos, eh, eh, ya federación, ni grupo de trabajo, sin embargo, eh, somos personas que, así, por, por el cariño que le tenemos al ajedrez, por el amor al deporte, continuamos ahí empujando el coche, ¿no? Eh, como Renzo Gutiérrez y mis personas, como directivos, y un grupo, un grupo por detrás, de, de árbitros, de amigos, que, que también vienen impulsando el ajedrez, eh, eh, sin presupuesto, sin personal, secretaria, pero, pero con el, con el, con el, con las ganas de, de sacar adelante el distante. Si bien es cierto, Mala se retira de la sede, de asumir la responsabilidad de sede, yo me pregunto, va a haber una sanción ante estos señores, eh, ¿qué hubiera pasado si todas las sedes se retirarían? Eh, se retiran así, por, por así, o existe alguna cláusula, porque, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? En el rallying team de, de programas televisivos, en el rallying, en los shows de la televisión, un artista no puede retirarse así, por así, un artista que se retira, recibe su sanción, ¿no? Entonces, no sé si esto existe en el tema de sedes, porque, eh, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana se retiran cinco sedes? ¿Qué haría el grupo de trabajo? Eh, en este caso, eh, no, porque no hay sanción para ninguno de los deportistas. ¿Por qué? Porque, eh, el error viene desde las bases del mismo Brasil, ¿no? Que en su cuadro, donde están los costos, realmente no, no colocaron el arancel que es para Pides, sino lo colocaron por fuera de Pides, lo cual, eh, no se hacía de esa manera, siempre dentro de la inscripción, es decir, por ejemplo, uno pagaba sus ciento cincuenta dólares, y ahí adentro venía el canon para Fideamérica, sin embargo, ahora lo separaron, pero eso ya no es responsabilidad, mucho menos de los deportistas, ¿no? Se hizo esa observación, los demás países, también tuvieron las mismas dificultades que nosotros, eh, sin embargo, nosotros, cuando enviamos la lista preliminar a Brasil, con, con el monto, digamos, eh, que correspondía a la cantidad de, de esos deportistas, eh, digamos, Brasil observó eso, ese monto que para ellos era insuficiente de dinero, y nos dio la oportunidad de rehacer esa lista, que es por eso que esa lista preliminar fue, eh, eh, modificada, con la lista final, que, que bueno, que es la que ya, eh, desde el día de ayer, ya está, digamos, oficialmente inscrita en el Panamericano, ¿no? Y ya se puede observar incluso en la página de Chef Results, en torneo, lo mismo, y que son los que, los que van a competir, pero, para los deportistas, eh, de ninguna manera va a haber ningún tipo de responsabilidad, todo lo contrario, más bien, aprovecho para pedirle a los padres la, las disculpas del caso, ¿no? Por, por esta situación, digamos, que, que perjudica notablemente a, a los deportistas, yo sé que tenían una expectativa de, de representar al país, ¿no? Ya se habían organizado, ya se habían planificado, entonces, eh, es algo que realmente ya escapa a, a nuestras posibilidades como, como directivos, eh, transitorios, ¿no? Esperamos que, en lo sucesivo, pues, se puedan presentar otros eventos, y puedan ya estar los deportistas de, no solamente de Mala, sino de, de otras ciudades que también, eh, se quedaron con, con las ganas de participar, poder representar al país, ¿no? Eh, se viene más adelante el sudamericano, ojalá en el sudamericano puedan estar ya las cosas un poco mejor organizadas, de parte de la, de la misma sede central, y, y, y podamos, digamos, tener esa representación grande que, que siempre, que siempre tenemos. Claro, yo no me refería a los deportistas, yo me, me refería a la institución que asume la responsabilidad de, eh, ser sede. Es como yo te diga, Radio Bahía, asume la responsabilidad de ser sede. Faltando dos días, digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto ni con el otro, me retiro. O sea, estoy entorpeciendo el proceso de, el evento. Estoy quizás quitándole la oportunidad a los niños del propio distrito de, de Mala, ¿no? Que, que tenía la ilusión y las ganas de jugar aquí en este distrito. Y a eso es lo que yo me refería. O sea, yo pido la sede y al final digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y me retiro y no pasó nada. O sea, cualquier institución hubiera pedido la sede y al final, eh, bueno, pues yo no, no estoy de acuerdo, me retiro y no tengo ninguna sanción, no tengo ningún ninguna llamada de atención, algo así. Eh, estamos en eso, Hernán, o, o es otro punto. Mira, Luis Ángel, eh, las sedes están organizando sin ningún apoyo pecuniario de, ni de Brasil mismo, ni, ni de la Federación de Ajedrez. Es decir, los doscientos dólares que al final están cobrando los brasileños, pasan íntegramente a Brasil. No le destinan un sol o un dólar a la sede. Es la sede la que tiene que implementar solamente con la acreditación, solamente con el credencial, tiene que implementar la sede, las cámaras, el pago de arbitraje, los protocolos de seguridad, las mismas acreditaciones, ¿no? Eh, el internet que tiene que ser cableado y también por wifi con varias señales, es decir, con apenas, eh, el ingreso de la credencial tenía que subvencionar todo ello. Es por eso que cuando se hizo la convocatoria para las sedes, se les puntualizó de que, eh, quienes iban a asumir esa organización, íntegramente iban a hacer las sedes con sus propios ingresos, con sus propios recursos, ¿no? Hay sedes que han tenido un respaldo importante de la empresa privada y de los gobiernos locales, sin embargo, eh, no todos han estado en las mismas condiciones, ¿no? Eh, es injusto que en realidad esta modalidad, como dice la organización Brasil, se lleve los doscientos dólares cuando ellos solamente hacen la coordinación y y el gran trabajo lo hacen las mismas sedes, ¿no? Con con el tema de local, el tema del pago de árbitros, que tienen que ser varios, e incluso, eh, Mala estaba contratando árbitros FIDE, árbitros, eh, que que bueno, que el arbitraje es Luis Ángel una semana, ¿no? Son ocho días de competencia, entonces, es un monto, digamos, considerable de de pago de arbitraje, entonces, eh, la organización no iba a ganar, todo lo contrario, iba a estar en pérdida, ¿no? Entonces, pero si a eso le sumamos que, por ejemplo, en una sede X, habían, eh, planificado diez participantes, y de ellos, eh, ocho declinan de participar porque ya los cien dólares le parece que ya no ya no alcanzan a cubrir, entonces, la sede con 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 dos deportistas, con dos acreditaciones, pues realmente ya no no le alcanzaba ni siquiera para cubrir los costos, ¿no? Es por eso que nosotros somos comprensibles de esa situación, Luis Ángel, y y realmente no es culpa del organizador de la sede tampoco, ¿no? Entonces, y yo sé que los papitos se han se han frustrado ahí, los chicos mismos, pero eh que una sede pueda en esas condiciones con unos cuantos deportistas poder de asumir todos los costos era era algo muy muy complicado. Este no es el programa Fuego en el Tablero que tiene Daniel González, donde toca temas incómodos, pero eh que hubiera pasado si todas las sedes que hubiera pasado si todas las sedes decían bueno, esto me cuesta demasiado, no no estoy económicamente solventado y me retiro. No hubiera pasado nada que hubiera hecho el grupo de trabajo, es la pregunta que me ha. Sí, me parece que me preguntaba si todas las sedes hubieran declinado. Ajá, correcto, ¿qué hubiera hecho el grupo de trabajo? Sí, mira, eh, era algo que también nosotros, eh, digamos, eh, se se nos ocurrió que podía haber sucedido, ¿no? Podía haber pasado que todas las sedes declinen precisamente por esta situación. Sin embargo, eh, ha habido sedes que han tenido ya una coordinación bastante importante con con gobiernos locales que han tenido ese soporte económico fuerte y ha permitido superar esa situación de los cien dólares adicionales, ¿no? Tal es el caso de 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 Cusco, de Ayacucho mismo, ¿no? Que eh eh en el caso de Ayacucho, por ejemplo, el respaldo del del gobierno provincial de de la municipalidad les ha permitido solventar, ¿no? En el caso de Cusco hay digamos un apoyo importante de la empresa privada, las gestiones también de la organización y y y y así, ¿no? Las sedes de Lima también han tenido que pedir auspicios para poder solventar. Entonces, es más, en en un momento, eh, nosotros pensamos que que se caía todo, que se que se caían todas las sedes, Luis Ángel, y fueron las mismas sedes las que dijeron, no, Hernán, Renzo, nosotros lo lo vamos a sacar así a a pulmón, ¿no? A puro punche, y y y bueno, estamos ya en rojo, pero igual vamos, vamos para adelante, seguimos, y y y y en eso estamos, Luis Ángel, ¿no? O sea, fueron las mismas sedes las que se pusieron el overall y y están sacando pues adelante este este panamericano híbrido en en nuestro país. Yo creo que hay que felicitar, hay que felicitar a estos señores que le han puesto el punche, han puesto el pecho, hay que saludar ese gesto, y creo que debería ser así, e inclusive creo que se debió poner una cláusula de que no podían retirarse de ser sede, porque hay algunos que sí se salen perjudicados. Yo pienso que debió ponerse una cláusula que no podía retirarse porque aceptaron todas las normas que que se había ya anunciado. Bueno, Hernán, un gusto tenerte, sé que tienes que viajar en una entrevista pasada, hice perder un viaje a un amigo y una amiga también, así que no quiero hacerte perder el viaje, sé que cuando sale el carro tiene que salir nueve en punto, así que algunas palabras más que de repente quieras adicionar en la recta final de esta entrevista. No, Luis Ángel, agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar en tu prestigioso programa, agradecerte por por estos meses que nos que nos brindaste la oportunidad de poder informar a toda la comunidad de los pasos que veníamos dando en el grupo de trabajo, que es algo que hemos implantado, ¿no? Ese estilo de ir transmitiendo transparentemente las cosas que íbamos haciendo, ¿no? De que la comunidad se entere y pueda ver de primera mano lo que lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, con las disculpas del caso, por la demora, un poquito por el viaje que me que que estoy realizando, pero eh eh animoso Luis Ángel, la verdad contento de que finalmente se pueda realizar este Panamericano híbrido y que al final pues seamos la delegación más numerosa y Dios mediante podamos estar ya de aquí a una semana, yo estoy convencidísimo de ello, tener, traer bastantes logros para el país, ¿no? Primero puesto, medallas, como 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 estoy segurísimo que que eso va a va a ocurrir, ¿no? Agradecerte Luis Ángel, y bueno, eh estaremos eh conversando quizás en otro momento. Muchas gracias. Buenas noches Hernán, feliz viaje, saludos, hasta la próxima.